hola hola chicos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo en mi canal en donde ustedes aprenden cómo emigrar a canadá paso a paso y en este vídeo voy a estar respondiendo todas sus preguntas que me dejan en los comentarios de mis vídeos aquí en la plataforma youtube me voy a meter aquí a la app de youtube y voy a empezar a leer la primera pregunta es de simith cohen y dice malu es caro viajar a canadá bueno depende de tu concepto de caro pero te voy a decir los precios puedes encontrar precios por ejemplo vancouver lima lima vancouver y de vuelta por 600 dólares americanos más o menos que vendrían a ser unos 700 800 dólares canadienses pero si es que esperas unos días antes previos al día de tu viaje para que compres el vuelo lógicamente el vuelo te va a salir más caro tipo 1200 1300 pero ese es el precio de vuelo ida y vuelta vancouver lima con respecto a otras provincias por ejemplo quebec lima toronto lima la verdad no estoy segura pero métete a internet y vas a ver todos los precios en detalle la siguiente pregunta es de iván de la cruz y dice hola mi esposa está en méxico yo le conseguí una oferta de trabajo aquí o sea ya supongo que de que iván está en canadá pero no sé cómo aplicar me imagino aplicar a un word permit la empresa que me está dando la oferta es un restaurante y ellos tienen lm ya aprobado porque ellos trajeron a otra persona no sé si ese es el mismo lm ya para poder aplicar para mi esposa ok bueno chicos para esto el lm ya que significa labor market impact assessment que es un documento de que si tú estás buscando trabajo desde afuera de canadá vas a necesitar este documento este documento te lo da el empleador es decir la compañía o la empresa canadiense que te está dando una oferta de trabajo entonces una vez que tú tengas el job offer o la oferta laboral canadiense y el lm ya positivo recién vas a poder aplicar a tu word permit entonces si iván si puedes acogerte de este lm ya porque el mismo lm ya puede ser usado para una dos tres personas cuatro personas no hay problema así que si tú ya conseguiste el lm ya positivo para tu esposa y tiene también el job offer pues con esos documentos y con los que también necesitas debes ya aplicar de manera online a tu permiso de trabajo todo eso se hace de manera online en el portal de ircc así que por acá te dejo un vídeo explicando justamente cómo realizar esta aplicación y también te lo dejo en la cajita de descripción la siguiente pregunta es de omar miranda y dice hola malú en caso de que el permiso de trabajo sea negado toca volver a pagar para volver a aplicar si omar todas las tarifas son no reembolsables es decir de que no importa si te aprueban la visa no importan si te niegan el permiso ese dinero ya no vuelve a ti ya no regresa lo pagado pagado está y ya ese dinero no vuelve y si quieres volver a mandar otra aplicación tienes que volver a pagar la siguiente pregunta es de tony tony b9 y dice hola yo tengo permiso de trabajo abierto puedo ir a saskatchewan encontrar un empleo trabajar seis meses y aplicar a la residencia bueno supongo de que ya estás dentro de canadá porque dices que tienes un permiso de trabajo abierto si con un permiso de trabajo abierto tony puedes mudarte de una provincia a otra si tu preferencia es ir a saskatchewan encontrar un trabajo lógicamente calificado porque no todos los trabajos te van a dar la residencia así que yo supongo de que acá si quieres trabajar solo seis meses es bajo un programa provincial de saskatchewan entonces tienes que considerar tener un empleo calificado para poder trabajar seis meses y después ver si eres elegible para aplicar a la residencia bajo nominación provincial o bajo el programa que tú desees cristian chumpitas córdoba me dice a qué edad te fuiste a estudiar a canadá yo llegué a canadá en junio del año 2019 y tenía 22 años creo o tenía 21 tengo que hacer cálculos chicos esperen 22 ok la siguiente pregunta es de llanela del pilar y dice literal es mi caso bueno ella está comentando el vídeo en donde hablo de cómo cambiar tu estatus de turista a a trabajador pero ella me dice literal es mi caso mi college ya terminó y tengo que cambiar a turista mientras consigo un lm ya gracias por el vídeo bueno supongo la verdad como no especifica mucha información supongo que ella terminó su college pero ese college no le da el post graduation work permit porque si le hubiese dado el post graduation work permit ella hubiese obtenido un permiso de trabajo abierto después de graduada pero supongo que no porque dice de que ya terminó el college y ahora está como turista tiene que cambiar su estatus de turista y conseguir un lm ya cómo se consigue un lm ya simplemente se pregunta para la empresa a la que tú estás interesada en trabajar o la empresa que te dio una entrevista laboral y que veste que hay chance de que de que te contraten tienes que preguntar si te dan el lm ya como ya dije anteriormente labor market impact assessment es un documento que la empresa canadiense le pide al gobierno en canadá que emita y que básicamente este documento prueba de que no hay persona residente ciudadano en canadá que sea capaz de tomar ese trabajo y de que por eso necesitan traerte a ti o contratarte a ti que eres un extranjero la siguiente pregunta es carlos morel hola buenas tardes mi amigo de canadá me quiere invitar y yo soy cubano pero él no sabe qué debe hacer te quiere invitar como que porque no me deja mucha información a veces en los comentarios chicos y no logro entender los comentarios ok pero bueno si quiere invitarte como turista pues tiene que redactarte la carta de invitación y si quiere invitarte como trabajador digamos y él tiene su empresa en ese caso él tiene que ofertarte el lm ya y el job offer y con esos documentos ya puedes tú aplicar a un permiso de trabajo pero tienes que considerar muchísimos factores y la verdad no sé si te estás refiriendo aún a una visita como turista o una visita como otra cosa bueno la siguiente pregunta es cuánto es el costo de vida de vancouver pregunta carla espinosa chicos el costo de vida en canadá está subiendo y eso no es novedad yo sé que muchos lo saben y no solamente está subiendo en canadá pero en general te voy a decir si buscas un número específico te voy a decir de que más o menos son unos dos mil dólares al mes y porque digo mil dólares al mes porque solamente la renta para una sola persona considerando un cuarto con baño compartido te está al año 2024 ya enero 2024 entre mil mil doscientos mil trescientos a eso súmale la comida unos trescientos cuatrocientos dólares ya vendrían a ser unos mil quinientos súmale el transporte público ciento cincuenta también o cien dólares dependiendo de la zona en la que vives ponle ciento veinte en medio ya ciento veinte entonces ya van mil mil seiscientos veinte súmale también pues el teléfono que vienen a ser unos setenta y cinco ochenta ochenta dólares al mes ya unos mil setecientos y ponle otros trescientos extra por cualquier cosa de emergencia que tengas cualquier papeleo que necesites hacer o comprarte zapatos ropa cualquier cosa entonces sí dos mil dólares al mes y también chicos debido a que el costo de vida está aumentando aquí en canadá el mismo gobierno ha subido los fondos monetarios cuando aplicas a un study permit que ya supongo que muchos de ustedes saben de que ya no se demuestra diez mil dólares como se solía mostrar anteriormente sino que recién desde el primero de enero de este año 2024 ya se está pidiendo veinte mil ciento sesenta y cinco o algo así así que lo han duplicado chicos lo han duplicado y efectivamente es porque el costo de vida está subiendo la siguiente pregunta también es de carles pinosa y dice me encanta todo lo que dices yo estoy viendo todas las vías para ir a canadá anotado estaré viendo tu vídeo para armar mi cv perfecto me encanta chicos por si acaso yo tengo un vídeo ya hablando de cómo armar el currículum vitae así que los invito a todos a que vayan a ver ese vídeo la siguiente pregunta es de edison rojas y dice tengo una consulta quiero emigrar a canadá con mi esposa y mi pequeño hijo de cuatro años somos casados tengo 24 y mi esposa 21 tengo un familiar allá es necesario que la encuesta ponga que si lo tengo y también tengo un conocido acá en perú que también es peruano ok vayamos poco a poco dice tengo un familiar allá o sea un familiar aquí en canadá es necesario que en la encuesta ponga que si lo tengo por familiar se refieren a familia directa entonces no me estás especificando qué tipo de familiares no me dice si es primo si es tío yo diría que eso va a depender del tipo de pregunta que te hagan el formulario no es de que cuando te hacen una pregunta hay un botoncito con una pregunta de interrogación cuando haces clic ahí te especifican qué tipo de familiares si es familiar directo si es familiar un poco más lejano entonces dependiendo de lo que te digan ahí colocas la respuesta si es que lo tienes o si es que no lo tienes ahora la otra pregunta dice tengo un conocido acá en perú que también es peruano pero vivió toda su vida en canadá él me dijo de ser necesario poner datos de él casa de él para que el gobierno sepa que llegaré a casa de él ayúdame por favor bueno no me dice si quieres aplicar un permiso de trabajo pero supongamos que quieras aplicar un permiso de trabajo la verdad no sirve mucho colocar los datos de tu amigo conocido porque la verdad él no va a ser la empresa que te está contratando cuando tú aplicas a un word permit lo que te van a pedir es tu información personal la de toda tu familia y además información de la empresa canadiense que te está dando la job offer en canadá tu amigo conocido no tiene mucho que ver aquí cuando tú aplicas a un word permit y el hecho de poner su información no va a ayudar casi en nada sin embargo si es que tú quieres aplicar a una visa de turismo junto a toda tu familia puedes colocar la información de tu amigo conocido porque puedes decir que lo vas a ir a visitar a él pero debe ser lógicamente 100% transparente debe ser con buena fe todo lo que escribes en la carta debe ser real si él ya está viviendo aquí y te está invitando porque quiere que tú llegues a canadá como turista para para ir a pasear visitar etcétera puede redactar una carta de invitación justamente tengo un vídeo también hablando sobre la carta de invitación que está aquí lo dejo en la cajita de descripción también la otra pregunta chicos es de alexander alexander duarte y dice si los que estamos en canadá debemos conseguir trabajo mal pago y los alquilares costosos mi mejor amigo me aconsejó que llegue con el idioma y si se puede llegar como residente es mejor porque llegar con el permiso de trabajo cerrado es como tal la situación actual económica de canadá no lo recomiendo bueno esta no es una pregunta esta más es un comentario de lo que él piensa y bueno alexander con respecto a tu comentario de que son trabajos mal pago y con alquileres costosos bueno alquileres costosos la verdad que sí pero trabajos mal pago no tu mejor amigo te aconsejó que llegue con el idioma si un gran consejo el que te dio tu amigo por favor chicos vengan con el idioma porque hay mucha más probabilidad de que ustedes se desenvuelvan debidamente recuerden que va a venir a una cultura completamente diferente van a hablar inglés voy a ir a la tienda a hablar inglés van a salir a la esquina de hablar inglés en el bus hablan inglés en el trabajo también a pesar de que hay muchos latinos y la comunidad latina cada vez está creciendo y creciendo es muy importante de que tú sepas el inglés especialmente si vas a aplicar a la residencia porque vas a tener que rendir un examen de inglés un examen de listening speaking writing de todo de vocabulario así que alexander si ven con el idioma y con respecto a si puedes llegar como residente es mejor no necesariamente mira hay personas que sí cumplen con el perfil de obtener una residencia permanente desde afuera de canadá y si esas personas tienen ese perfil está increíble ya pueden llegar a canadá como residentes permanentes como tal sin embargo hay otras personas que no cumplen con ese perfil y no está mal simplemente hay otras maneras de obtener la residencia permanente no es que sea mejor eso ya va a depender de cada concepto que tiene cada persona pero hay diferentes maneras de obtener la residencia permanente puedes venir como residente ya aplicando desde afuera o puedes volverte residente y estando en canadá perdón fue mi alarma así que sí esa es mi respuesta la otra pregunta es de jorge herrera y dice hola yo ya estuve en canadá trabajando estuve como turista ok chicos no se puede trabajar como turista eso es algo que quiero realmente aclarar porque hay muchas personas no sé si lo saben y les vale no sé si saben que no se puede trabajar como turista pero dicen ah bueno yo lo voy a hacer y nadie se va a enterar y bueno efectivamente nadie se entera pero ante la ley no puedes trabajar con una visa de turismo ok chicos si que si es que tú quieres trabajar tienes que obtener tu permiso de trabajo tienes que buscar la manera de cambiar tu estatus de turista a trabajador pero no corran el riesgo de que algún día alguien los descubra o los voten de canadá y nunca más tengan el chance de regresar por favor hay que cumplir la ley la otra pregunta es de nicolás alvarado y dice una pregunta cuando llegas a canadá tienes que llegar con algo de cash para reubicarte verdad si cuando llegues ya sea como turista con visa de estudios o con visa de trabajo si tienes que tener cash tienes que tener efectivo porque porque los primeros días especialmente chicos ustedes van a tener gastos extra van a tener documentación que hacer papeleo que hacer apenas llegan y les va a les cobran tarifas pues tarifas de ese servicio de aplicación al gobierno entonces van a tener que gastar por ahí unos 300 400 500 dólares quizá extra así que es necesario que tengan cash cuando recién llegan a canadá además de que pues tienes que pagar tu renta y el transporte público también entonces va a haber gastos que sí o sí tienen que considerar parte de la misma pregunta dice la empresa no te ayuda en ese punto tú sabes llega uno solo no tiene nadie donde te puede donde te ubicas dormir ok un poquito difícil leer ese comentario por la gramática pero dice la empresa no te ayuda a reubicarte tú sabes llega solo uno solo bueno uno llega solo es lo que supongo que tú quieres decir uno llega solo en general todo corre por tu cuenta tú debes buscar el lugar donde dormir tú debes buscar tu medio de transporte tú debes buscar tu propio vuelo tú debes pagarlo tú debes aplicar a tu work permit lo que sí te ayuda el empleador es con el papeleo por ejemplo cuando tú aplicas al work permit te piden una lista de requisitos una lista de documentos tú vas con el empleador y le dices mira necesito esto necesito esto y esto y el empleador te lo otorga te da esa facilidad de documentación para que tú puedas aplicar satisfactoriamente a tu work permit la siguiente pregunta es de sebastián y sana y dice cómo estás he aplicado bastantes ofertas como sell retail o sell asociate por job bank pero nunca he tenido respuesta y acá hay otro comentario que le responde share arroba share y le dice hola mi consejo es que sigas y sigas enviando a todas las ofertas que creas que son buenas para ti yo apliqué más o menos a unas 27 y tuve respuesta de una sola pero al menos me respondieron y me hicieron una serie de preguntas lo mejor es seguir enviando y enviando tú se ve tanto como puedas excelente a mí me encanta chicos cuando ustedes responden los comentarios de otros como que me emociona y digo esta comunidad es como que nosotros compartimos información nosotros nos ayudamos mutuamente si maluno responde pero yo sé yo voy a responder y me encanta arroba share le respondió y le dijo que sí que siga intentando chicos no se rindan si ustedes quieren conseguir una oferta laboral en canadá no la van a conseguir en un mes o en 15 días eso toma tiempo y muchas personas se rinden y dicen no no me llaman no me responden esto no es para mí y lo dejan de intentar pero la clave es la consistencia la clave está en seguir enviando el cv y recuerden no solamente envíen un cv a todos los trabajos así como que haciendo clic mandar 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 no recuerden que cada currículum vitae es personalizado dependiendo del trabajo a donde tú estás postulando si tú sebastián estás aplicando a un trabajo de sales retail recuerda que cada job description tiene palabras claves y esas palabras claves las tienes que ubicar en tu currículum vitae la siguiente pregunta es de arborer verde y dice hola una consulta y si ya ingresé mi solicitud de visa de estudios y mi pareja trabajo completo cómo se podría ir viendo con anticipación oportunidades de trabajo todo se encuentra de manera online existen plataformas por ejemplo indite indite es la plataforma número uno en está usada para buscar trabajos yo bank está canada jobs puntocom está monster punto sea hay muchas plataformas entonces puedes ir viendo empieza ya con el busqueo de trabajo una vez ya estés en canadá la siguiente pregunta chicos es de ringo kitty cat y dice hola malu que gusto verte después de tanto tiempo me acordé cuando estabas chiquita muchos éxitos hay que bella bella o bello muchas gracias por este comentario a ver otra pregunta dice este es de pedro tenorio hola malu buen día oye una pregunta cómo podré postularme para trabajos en canadá soy gerente de construcción aquí en méxico pero sé que allá al llegar no podré pero me quiero postular hasta como ayudante general quiero empezar desde abajo me podrás ayudar bueno yo te ayudo dando información pero con respecto a un trabajo como tal en pedro no puedo darte un trabajo pero te voy a dar las pautas para que tú lo consigas ok debes empezar a postular de manera online hay un vídeo justamente que recién lo acabo de subir hace unas semanas en donde hablo sobre cómo conseguir un trabajo en canadá así que anda a verlo pedro está muy bueno acá hay otra pregunta es de xll hayato y me dice soy peruano por y por lo cual entro en lo que viene a ser el tlc claro el tlc es el tratado de libre comercio que hay muchos países que lo tienen con canadá por ejemplo perú méxico colombia panamá dice también entro en el noc code 21 23 2 desarrollo de software el cual me pide como requisito bachiller perfecto podría aplicar a básicamente cualquier trabajo de desarrollo de software aunque no ofrezca lma si puedes debido a que tienes el el tratado de libre comercio siempre y cuando este trabajo de desarrollo de software esté en la lista porque chicos el tlc básicamente es el tratado que que te da el beneficio de tu obtener un permiso de trabajo en canadá sin necesidad de presentar el lm ya positivo es decir simplemente con la oferta laboral ya la haces ya aplicas a tu word permit ese es el beneficio del tlc si desarrollador de software es un trabajo que está en la lista de profesiones que se acogen al tlc puede sí aplicar a un trabajo en canadá sin necesidad de luego presentar el lm ya ojo te van a pedir tu título de bachiller así que lo debes ir traduciendo con anticipación porque te van a pedir la fotocopia o el escaneo original después dicen es necesaria la experiencia laboral para el permiso de trabajo aunque la empresa me acepte bueno esto va a depender de los requisitos de cada empresa cada empresa redacta su job description que es la descripción de trabajo que es básicamente lo que tú lees antes de mandar tu currículum vitae o antes de aplicar a dicha empresa es la descripción en donde se especifica pues el salario tus responsabilidades en el trabajo qué tipo de empresa es qué tipo de servicios tiene entonces si esa empresa no pide tanta experiencia laboral no hay problema si te pide un año de experiencia laboral y tú tienes un año excelente si te pide cero experiencia laboral y tú tienes cero excelente con tal que cumpla con los requisitos que esa empresa te está pidiendo la otra pregunta es al aplicar a la embajada y subir documentos es necesario tener deducciones traducciones oficiales al inglés sí 100% toda la documentación que no esté ni en inglés ni en francés debe ser traducida por un traductor oficial antes de subirse al portal de ircc porque la aplicación se hace de manera online no se hace en la embajada después dice si mi título es decir su bachiller no cuenta con la apostilla podría servir igualmente no necesitas apostillar tu título simplemente una traducción una traducción certificada es suficiente y lo lo digo desde mi experiencia porque yo desde el año 2019 todos los trámites que he hecho absolutamente todo nunca apostille nada simplemente y yo trabajo con mi traductora certificada y eso es todo es necesario tener ahorros para aplicar a la visa de trabajo si completamente especialmente ahora chicos que el costo de vida está está subiendo mucho si es necesario que tengas ahorros definitivamente para algunas aplicaciones piden como 15 mil dólares pero tengo ahorrado pero no tengo ahorrado tanto para 15 mil dólares te piden para para un permiso de estudios no para un permiso de trabajo para un permiso de trabajo es suficiente que tengas unos unos ocho ocho nueve mil diez mil no sé cuánto tengas ahorrado específicamente pero si es necesario que te cubras más o menos de tres a cuatro o de tres hasta cinco meses de fondo como que tengas una bolsa de dinero ahorrada para cubrir los primeros tres a cinco meses de vida aquí en canadá hay otra pregunta a ver busquemos otra pregunta buena y dice de n53 90 pregunta al obtener el permiso de trabajo ya no es necesario aplicar a una visa de trabajo mi país no tiene entrada libre a canadá se necesita permiso y visa o solo permiso lo que ya entendí ok primero para esos chicos hay dos documentos 222 que son completamente diferentes número uno está la visa la visa es aquel documento que se pega en el pasaporte y por otro lado tenemos el permiso de trabajo que es un documento más grande más largo que es como del tamaño de una hoja bon en donde se especifica tus datos personales y te autoriza básicamente ese papel a trabajar en canadá legalmente cuando tú aplicas a un permiso de trabajo estás aplicando a dos cosas a la visa y al permiso entonces lo que sucede es de que cuando tú aplicas de manera online mandas tu aplicación y te la aprueban te piden tu pasaporte inmediatamente después te dicen tienes que mandar tu pasaporte a tal dirección y por qué porque en el pasaporte te van a estampar la visa que es la visa de visitante o la visa de turismo y después ese pasaporte va a regresar a tus manos en tu país de origen y después ahí ya con ese pasaporte con esa visa estampada vas a poder viajar a canadá entrar a canadá como tal una vez tú estés en el aeropuerto en canadá ya con tu visa lógicamente estampada en el pasaporte ahí recién en el punto de entrada te van a dar tu permiso de trabajo y tu permiso de trabajo lo vas a reclamar en inmigraciones en una oficina que ahí mismo te van a decir todo te van a orientar te van a guiar por dónde por dónde ir por dónde entrar y ahí hay una oficina en donde te van a dar tu permiso de trabajo entonces son dos cosas diferentes y las dos las necesitas no sólo es que necesites una o la otra necesitas ambos documentos sin una no puedes entrar sin la otra no puedes trabajar papeto 8 1 20 dice una vez tuve que ir a una clínica en ontario por urgencia y por tratarse de una urgencia me dieron una cita médica por sólo una vez un mes después sí chicos qué barbaridad aquí la verdad que el sistema médico a veces es bien confuso y la verdad contando desde mi experiencia cada vez que me enfermado me he regresado a perú me he ido a checar con mis médicos de confianza súper rápido súper efectivo y no soy la única persona que pasa por eso es una realidad que creo que muchas personas han comentado también aquí en youtube sobre su experiencia yendo a un médico en canadá y no es sencillo la verdad no más rápido más accesible es tener tu seguro médico en tu país de origen irte a tratarte allá porque acá te dan una cita después de tres cuatro meses créeme eric lobo yo creo que esta ya es la última porque si no el vídeo va a durar mucho dice una consulta llegando al aeropuerto de canadá el oficial de migraciones te vuelve a pedir toda la documentación de tu aplicación porque el oficial es el que pone el sello verdad bueno eso va a depender de cada oficial hay oficiales la verdad bien exquisitos bien así minuciosos que te dicen a ver a qué vienes muéstrame esto muéstrame lo otro pero desde mi experiencia viajando ya desde el 2019 hasta el 2024 que salido muchas veces de canadá he salido y entrado nunca me han pedido a mí la documentación que subí en un principio a mi portal de ircc nunca lo que sí te van a preguntar es muéstrame la carta de confirmación que esa es la carta que tú recibes inmediatamente después de que te aprueban tu aplicación aún está de permit a un permiso de trabajo oa una visa de turismo esa carta de confirmación tú la debes imprimir de tu portal de ircc que es una carta que dice felicidades ha sido aprobado tu visa la imprimes y con eso viajas a canadá ok y aquí en canadá ya puedes reclamar tu study permit o tu word permit con esa carta entonces esa carta es muy importante sin embargo tener digamos toda la documentación empresa contigo puede servirte de algo yo siempre la he tenido conmigo todo lo la documentación que subí en ircc yo siempre la tengo conmigo es más la tengo en mi mochila tengo una mochila de emergencia de documentación o sea ahí tengo toda la documentación con respecto a canadá y esa mochila sólo la abro cuando hago alguna documentación o algún proceso migratorio pero siempre está bien cerrada porque no quiero que nadie que nadie esté buscando porque es información personal no y es información de gran importancia entonces si es que tú puedes tener un como que un folder citó con toda la documentación que subiste pues está genial no creo que te la pidan pero pero si es recomendable tenerla por si acaso uno nunca sabe chicos uno nunca sabe por si acaso tenga contigo en tu mochila no la mandes a la maleta de bodega sino contigo en tu mochilita de mano si tienen alguna otra pregunta buena déjenla aquí en los comentarios chicos o mándenme un mensajito por instagram por facebook o por tiktok y también los invito chicos a que vayan y visiten mi spotify que acabo de abrir un podcast que es bastante nuevo voy a estar subiendo ahí también los vídeos información súper chévere y muchas gracias por ver este vídeo les deseo un día muy bonito nos vemos en el vídeo de la siguiente semana adiós